bueno amigos esto es para poder mejorar la antena del drone x5 hw y de cualquier otro drone para eso necesitamos una lata de aluminio una lata de cualquier tipo le abrimos un hueco con la tijera y la cortamos de esta manera para poder tener nuestra antena la cortamos la cortamos la cortamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.